Primero la noticia. Recordemos que el Tribunal Constitucional rechazó la objeción de conciencia interpuesta por un joven para evitar cumplir el servicio militar. Para hablar de este tema nos acompaña el General Carlos Reque, Director de Territorial del Ministerio de Defensa. Gracias por estar con nosotros, General. Esta resolución del Tribunal Constitucional, ¿de qué manera afecta al servicio militar? Buen día. Buenos días. En realidad, esta sentencia, nosotros, como lo indicó el señor Ministro de Defensa, lo recibimos con mucho beneplácito, porque se nota que el Tribunal Constitucional analizó todos los detalles, hizo un trabajo extraordinario. No infieren nada en el servicio militar obligatorio. De hecho, el servicio militar obligatorio se cerró fines de febrero. Pero, en dos semanas, nosotros teníamos 20.528 conscriptos reclutados. No pudimos enviarlos la tercera ni la cuarta semana por los conflictos sociales que había en el país, por las condiciones climatológicas. De manera de que no influye en nada. Es más, 2.000 ciudadanos se quedaron sin poder tener acceso al servicio militar. ¿Y de alguna manera afecta, General, a los premilitares? Tampoco. Nuestros cupos normalmente oscilan entre 17.000, 18.000 a 20.000 premilitares anualmente. Ustedes han visto largas filas. Tenemos que ampliar cupos, tenemos que extremar los recursos logísticos, las instalaciones en las unidades militares para poder albergar a tanta juventud que está cursando las prepromociones. General, precisamente hay dos sentencias del Tribunal Constitucional. Uno por el tema de la objeción de conciencia por una persona interpuesta en esta demanda y la otra interpuesta por el defensor del pueblo que habla de la edad, de las personas que deben hacer el servicio premilitar. En este caso, ¿afectaría en algo? Porque se dice que la sentencia también dice que las personas de 18 años hacia adelante tendrán que hacer el servicio militar. ¿Qué pasa con aquellas personas de los 18 años hacia atrás? Algunos ingresaban con 17 años a hacer el servicio militar o el premilitar. Mire, evidentemente, son dos sentencias diferentes, pero muy vinculadas. La primera, que el 23 de marzo, donde el señor Ministro de Defensa ya en una conferencia de prensa aclaró, es una acción interpuesta por el joven José Ignacio Orías Calvo, donde él argumenta la objeción de conciencia que no le permite su convicción, no le permite su cultura, su formación, realizar el servicio militar. El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 265, denegó esta solicitud o esta acción. Tenemos entendido que existe otra sentencia constitucional, como usted dice, interpuesta por esta autoridad, el Defensor del Pueblo, donde ya limita la edad a los 18 años. Bien, respecto a la primera, quedamos en que desde el punto de vista técnico, a la dirección que yo correspondo, realizado el análisis en la dirección que yo correspondo, no influye en nada en el servicio militar obligatorio. Ahora, la segunda sentencia, que todavía no la conocemos, seguramente se va a publicar, va a ser publicada, en el servicio militar obligatorio, tampoco va a tener ninguna incidencia, porque yo tengo acá una estadística, de 20.528 soldados, solamente 2.400 con 17 años de edad, y nosotros hemos tenido que despachar a casi 2.000 jóvenes de 18 años, no tiene mayor incidencia. Donde sí va a haber incidencia es en el servicio pre-militar, porque como todos saben, los jóvenes que ingresan al servicio pre-militar, hacen de 16 años, porque están en la pre-promociones, están en el quinto de secundaria. A ellos sí, y de manera significativa... Y eso es lo que ocurría, ¿verdad? Entraban de 16 años, cuando estaban en la pre-promoción, 16, 17, ¿de qué manera se verán afectados ahora? De qué manera, que una vez recibida la sentencia constitucional, que es de cumplimiento estricto para nosotros, el señor ministro de Defensa, recibida formalmente, nos va a ordenar que hagamos estudios. Entonces, la Dirección Territorial, en coordinación con el Comando en Jefe, y con el Comando de las Fuerzas Armadas, Ejército Armada y Fuerza Aérea, haremos los estudios y presentaremos propuestas, ya con requisitos, que contemplen esta sentencia constitucional de la edad. Se podría haber seriamente significado, o podría haberse afectado el flujo del servicio pre-militar. Entonces, los perjudicados serían estos jóvenes, por la acción interpuesta, entiendo, por el señor defensor del pueblo. Esta ampliación de la edad tenía un solo objetivo. Entonces, lo que me está diciendo, General, es de que los jóvenes de 16 a 17 años, posiblemente, no podrían hacer el servicio pre-militar. Podrían, podrían, porque depende de los requisitos que nosotros logremos obtener. A partir de los 18 años, puede existir el servicio pre-militar. Lo que sí, ellos se verían seguramente obstaculizados en sus actividades de estudio, en sus actividades académicas. Tendrían ya que cambiar y modificarse los requisitos. ¿Cómo deberían modificarse esos requisitos? Porque estos jóvenes, recordemos, ingresan algunos durante la etapa que están cruzando el tercero de secundaria. Tiene que haber un estudio. Yo estoy hablando de manera muy ligera. Sin embargo, la condición sería de 18 años, como rige la norma constitucional, o perdón, la sentencia constitucional. En ese caso, pre-militares tienen que ingresar al servicio pre-militar a partir de los 18 años. Significaría que ya los jóvenes son bachilleros, o que mínimamente están en el primer o en el pre-universitario, o en el primer año de la universidad. Tendrían que sacrificar horas de estudio, tendríamos que acomodar horarios, tendríamos que acomodar materias, guías, etcétera. O sea, yo le digo, esto es sujeto a un estudio profundo. Y no solamente a la entidad de defensa, es un estudio hecho por las fuerzas. Comando en jefe de las Fuerzas Armadas y las fuerzas. En sí, general, no podrían ingresar jóvenes, si es que esta sentencia ya la conocen ustedes, de 18 años hacia arriba, no podrían entrar los de 16 ni 17. Por supuesto, nosotros vamos a cumplir la ley. La sentencia constitucional dice 18 años, entonces ya no puede ingresar nadie a servicio pre-militar estando de 17 años. ¿Por qué? Porque el servicio pre-militar implica agarrar armas. Si bien los pre-militares tienen una intuición muy básica en temas bélicos, en temas militares, sobrevivencia, orientaciones, uso de la brújula, también llevan técnica de armas, tiro, hacen tres lecciones de tiro, 15 cartuchos en su permanencia, pero implica acción de combate, acción bélica. Y el fondo y el sentido de la sentencia constitucional, acción interpuesta por el defensor del pueblo, implica cultura de no guerra o cultura a los 18 años, a partir de los 18 años. Entonces nos veríamos obligados a modificar los requisitos. Muy bien, general, en estadísticas aproximadamente, ¿cuántos jóvenes entre 16 y 17 años actualmente están haciendo el servicio pre-militar? Actualmente nosotros tenemos un efectivo de 18.175 pre-militares, de los cuales 2.400 son damas voluntarias. Recalcar, el servicio pre-militar es absolutamente voluntario. Para las damas. Y para los varones. El servicio pre-militar. Lo que es obligado es que todo ciudadano, de acuerdo a la norma constitucional, todo ciudadano está obligado a realizar su servicio militar. Sea el servicio militar obligatorio, otro medio alternativo como es el servicio pre-militar. Pero además existen otras modalidades de obtener su libreta, su documento militar. Y ahí yo quiero llegar, si usted me permite, y dirigirme al joven José Ignacio Orías Calvo, el que ha interpuesto la acción de objeción de conciencia. José Ignacio, si me escucha usted... Aquí está la cámara, si quiere dirigirse a él el general. Si usted me escucha, José Ignacio, no le habla el general, no quiere hablarle el militar, no quiere hablarle la autoridad del Ministerio de Defensa. Le habla un amigo, le habla un padre de familia, de dos hijos. Hemos tenido una acción que usted ha interpuesto, que ha llevado a la confrontación. Pero ahora queda usted, seguramente algo frustrado, o seguramente algo, no sé. Por ahí yo pienso que usted está un poco desorientado, confundido, o de repente utilizado. Yo lo invito a que se dirija a la Dirección General Territorial. Usted está aún en edad militar. Ha terminado el reclutamiento, se ha cerrado. Pero allá yo lo voy a orientar. Las formas y las modalidades, cómo puede obtener su libreta. Porque en definitiva queda usted. Usted va a ser padre de familia. Usted tiene que orientar a sus hijos, conforme a la ley y la norma. Nosotros reconocemos su convicción, sus características, pero necesita una verdadera orientación. General, ¿qué piensa usted sobre la objeción de conciencia, en este caso presentada, cuando en otros países sí existe esta determinación? Y ahora, con esta sentencia constitucional, se constituye en un dato para que la Asamblea Legislativa pueda hablar de esta objeción de conciencia. Mire, la objeción de conciencia es una realidad. No el Estado, y mucho menos el Ministerio de Defensa, mucho menos la Fuerza Armada, puede negar la existencia de la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es la potestad que tiene la otra persona de negarse al cumplimiento de alguna norma jurídica que esté en contra a mi propia convicción, a mi propia formación. Yo me niego a cumplir esta norma por mis características. Está bien. Pero en el país no tenemos nosotros acuñada esta terminología en nuestra normativa jurídica. Y se debe cumplir la normativa jurídica que se tiene en este momento. Eso no es, pero eso no implica su no cumplimiento. Pero yo entiendo que el Tribunal Constitucional ha evaluado todos los aspectos. No solamente uno puede decir, yo no puedo hacer el cuartel porque mi convicción, mi cultura, mi religión no me permiten. Tengo que demostrarlo. Mínimamente yo tengo que comprobar que mi conducta es esa. Entonces el Tribunal Constitucional exhorta que asistan allá y mínimamente yo presentaré una declaración jurada, cómo es mi conducta, cómo es si en mi interior yo tengo una conducta, cómo se manifiesta en mi exterior. Y este joven no asistió nunca a ningún centro de reputamiento para recibir información o para... Entonces, y además, este joven es componente... Le agradezco. ...de la banda de guerra del Colegio Alemán. O sea, hay una doble moral en su planteamiento. General, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. A sus órdenes. Muy amable. Continuamos con más en la revista Resumen de Noticias. Acompáñanos. Gracias. Gracias.